aquí está Saulo mostrando cómo es que volantea su chichigua los menores subieron la de ellos ya miren qué linda se ve en esa chichigua en el aire miren cómo que Saulo volantea la chichiguita se quedó atrapada Saulo ay mi madre y qué es lo que tú sabes volantear si de una vez cayó cayó señores me han rotado las bolas qué volantea se ven lindísimas esas chichigua pero es que no hay brisa la mía no quiere subir porque la esquina no hay brisa no hay brisa tengan paciencia miren donde está la mía y yo no hay brisa no hay brisa es que la mía se ha bajado y no hay brisa es que hay brisa ya sabes los ayola de él la recuperó yo no voy a escoger el contacto acá te lo puse y te lo mueves abajo